Pues vamos a ello. Vamos con Torralba de Calatrava, Ciudad Real. ¡Ole! Cárcel de Oro es el tema que nos va a interpretar. Preciosa Farruca de Quintero, León y Quiroga, que Concha Piquer grabó en 1956 y que también incluyó en su último espectáculo Puente de Coplas, estrenado en el Teatro Apolo de Valencia en 1957. Recibimos nuevamente a Laura García. ¡Gracias! 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 Me volviera a mirar Baila mujer Que los tesoros del moro Tu cariño para mí Por tu mar Yo, yo te imploro Que me encierres pa' vivir Que me encierres pa' vivir Y en ese cariño Que me encierres pa' vivir Que me encierres pa' vivir Que me encierres pa' vivir Que me encierres pa' vivir